Música Y no me dejen la luz prendida si vengo a pagar una plata al carajo Apurada papita por que tanto te tardas? Siempre es lo mismo apurada Ya mierda mierda entre Mamita 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 apurate Oye mañana lo que he ejemplatado para que vamos a la bubetería Pues no esta tu madre No está tu madre ha salido Y de eso te quiero hablar un ratito Vení al patio conmigo Quiero hablarte tu huesito Pito Pero si vamos a ir a la huesita Un ratito, no está tu madre Solo estamos vos y tú Por eso quiero que salgas Voy a cerrar la puerta Para que no nos escuche nadie Venga, mi hijo, si es que sí Quiero hablar con usted Quiero que preste atención, mi hijo Es un ratito Este bono es para los niños Y los niños deben decidir En qué va a invertir Cuidado, mi padre Me he pedido a los niños Cuiden Cuidado que algún papá Alguna mamá Se lo lleve el bono A la cantina, a la chichería Y los niños deben decidir En qué va a invertir Bueno ¿Qué decir? ¿Qué pensar? Que es una huevada Pero cómo vas a decir Que es una huevada Lo que está diciendo el presidente Hijo Sí, sí, no, pero no, no Papito, no estoy diciendo Que es una huevada Lo que dice Evo Si no, que huevada Que alguien le ponga de nombre a su juguetería Inversiones Vaya, hombre No, no es eso El presidente lo que está diciendo Básicamente es que no te gastes tu plata Que no te gastes tu bono Que la invirtas Pero ¿Qué es? Invertir Hijo Es colocar una plata en un negocio Y así sacar rédito económico De ese capital De esa platita Mayor normalmente al 15% neto Después de tributar Y esas cuestiones Y tomando en cuenta El costo de oportunidad Porque si no Sería mejor Mantenerla en un banco La plata ¿Me entendió o no me entendió? No, pues nada ¿Qué te voy a entender? Si me acabas de decir Muchas cosas Que ni siquiera entiendo Sos igualingua a tu madre Entendés lo que te conviene Lo que querés entender, carajo Pero yo quiero ir con mi plata A un parque Quiero comprarme un helado Quiero comprarme una patineta Quiero comprarme más ropa Por lo menos una gorrita Porque siempre uso la misma ¿Sabes qué? Ahorita en idea No vas ya te lo tiraste todo, ingo Y te faltó plata Entonces, ¿es que en vano lo que vimos? No, pues mi hijo Escúcheme una cosa Te voy a proponer algo Pero entonces lo vas a contar a tu madre Ah O sea que si se lo digo a mi madre Se te agúan los planes Ajá Y a vos se te agúan tus vacaciones ¿Por qué, papito? ¿Vos crees que yo no sé Que vos te tiraste en cuatro? Ah, pendejo Te va a tirar una tonda Tu madre se se entera ¿Y vos cómo te enteraste de eso? Un pajarito Pajaro de mierda Está bien, papito Negociemos Yo lo que le propongo, hijo Usted me da Su bono guasito pinto A su dosciento boliviano Y en un mes Yo le devuelvo a usted El doble ¿Cómo es eso, papito? El cien por ciento Gatán Espérame, déjame que lo entienda O sea Yo te doy mis doscientos Ajá Y de aquí a treinta días Vos me entregás Cuatrocientos ¿Sí? Treinta y un días, pío Porque vos sabés El tema de cobranza Pero sí Básicamente es eso Ajá Pero papito ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer tanta plata En tan poco tiempo? Mierda No te estarás metiendo otra vez En la pichicata, ¿no? No seas atrevido Mierda ¿Cómo que pichicata? Yo nunca me metido en pichicata ¿Se fue tu tío? Yo tuve hasta por ahí Nomás pringado un poquito Pero si te hemos visto No me importa a mí Hijo El negocio está En comprar los productos Que no hay Pero papito Pareces Opa ¿Cómo vas a comprar algo Que no hay? Es que ahí está el negocio Mierda Estamos comprando Lo que no hay ¿Me entiendes, no? O sea Hay Pero no hay Es decir Nosotros compramos un producto Lo hacemos que no haya Lo escondemos Y ahí es donde la gente Se desespera Por ese producto Y cuando la gente Se desespera Mi hijo Paga el precio que sea Ese es el negocio De la especulación Vamos a especular Eso es lo que vamos a hacer Especular ¿Qué es especular? No es especular Especular, mi hijo Mi hijo ¿Te acordás tu tío? El hermano de tu madre ¿Te acordás cuando íbamos a visitar Lotaba yeninga de hormigas A su casa Camino de sepe por todos lados Ajá, ajá 300 kilos de azúcar En su cuarto tenía el pendejo ¿Sabes qué hizo el desgraciado? Los compró los 300 kilos Cuando estaban a 4 pesos el kilo ¿Sabes cuándo los sacó al mercado? ¿Sabes cuándo los vendió? Cuando estaban a 7 Se ganó 3 bolivianos Por cada kilo 3 pesos por cada kilo de azúcar ¿Qué tal? Mierda, es un negocio Está bien papito Me está molé Me interesa Entonces 20 de queso 200 Ya papito Aquí está Esperá, esperá papito Esperá Lo que pasa es que no estoy muy seguro Porque si te entrego el 100% de mi capital Me estaría quedando sin nada Prefiero darte 100 Que es mi 50% Y esperar todo este periodo Y analizar Si inversiones Me devolvieron el rédito Que yo estaba esperando Entonces De aquí a 31 días Recién Podría darte Todo mi capital Para no quedarme sin plata La mierda Corazón Ese colegio Y mierda Cuenta tan caro Bien Eso es inteligencia Vengan esos 100 entonces Ahí está papito Vos me lo haces cambiar Más bien Ahorita me vienen las visitas Para de una vez Hacer la compra La transacción Ya está bien Ya papito Espérate Espérate ¿Me puedes prestar tu teléfono Para que haga una Úselo Úselo Mi socio Ya papito Gracias Lo que pasa es que quiero llamar A un compañerito Porque me olvidé de mi tarea Ya Hola Pepito Escuchame Quiero que me reúnan a Totín Con los compañeritos Para mañana a la salida Y decirle Que no se gaste en su bono Juancito Pinto Ya Chao Hija Mi voz está Ahí como si nada No lo has visto a tu hijo Que anda raro Hablas con él Hombre No me metas a mí En tus cosas Que el que lo metió en negocio Fuiste vos O sea Que soy yo el culpable Yo soy el culpable De todo lo que pasa En esta casa Está bien Dejame Yo voy a hablar con él Yo voy a hablar con mi hijo Dejame Víjito Y eso es lo que yo veo Y eso es lo que yo veo ¿Qué habrá que yo no veo? Perdón papito Tengo que... ¿Tienes celular? Sí, sí Sí, sí Dame un minuto Hola Hola Ya Escuchame No Lo que ustedes tienen que hacer Es dejarme esos tres camiones En la parte de atrás del colegio Me los descargan en el coliseo Después Yo hablo con el regente Ya Ya Oye ¿En qué estás metido hijo? ¿En qué estás metido hijo? Me preocupa ¿En qué te estás metiendo? Papito No te preocupes No es nada malo Más bien quería agradecerte Porque es por vos Que aprendí A invertir mi plata ¿Cómo me vas a agradecer? Si apenas fueron 100 bolivianos Los que me diste Yo no te los he podido Devolver Y humanamente No sé mío Cuando se los pueda devolver Papito Ya no importa eso Más bien Con el cambio que me diste Con mi 50% Que eran 100 bolivianos Los invertí Eso Más todita la plata Todito los bonos Juancitos de mis compañeritos Los adquirí yo Y de ahí Fui y los invertí en yuca Me compré Tres camionadas ¿Me entendés? Y las almacené En el coliseo de mi colegio Mentí Que era para un trabajo de escuela ¿Y a cuánto? ¿A cómo compraron? Bueno Antes de las especulaciones En 20 bolivianos Por arroba Y ahora Las estamos vendiendo En 70 bolivianos Papito Lo que me deja Un rédito económico Líquido De 50 pesos Por cada arroba A la mierda No es mierda Es yuca Y es Una belleza Toma papito Comprate algo Para tu flema Perdón Anotalo yo Te lo voy a devolver Van 300 No importa eso No te preocupes Ya está bien Papito Con una condición No te metas en mi negocio Ahora amigo Escúcheme En qué me aconseja A usted Que meta la plata Espérame En qué negocio Me puedo meter Según mi estudio De mercado Papito Viene año nuevo Y carnaval Ajá Especula Con la cerveza Cerveza Sí, sí Hola Don regente Escúcheme Le voy a pasar Lo que acordamos Está bien Jujuj